Bienvenidos de nuevo. Estamos platicando con el licenciado Enrique Manrique, que es el director aquí en Scan de todos nuestros programas que tenemos de consulta externa. Y él nos va a platicar un poquito acerca de los adolescentes y el uso de droga, el uso de drogas o de alcohol. Tal vez muchos de los padres visitan nuestro sitio de web, tengan preguntas, ¿qué hacer cuando su adolescente, su hijo o su hija se dieron cuenta de que está usando alcohol y drogas y estén alarmados? Enrique, gracias por platicar con nosotros. ¿Cuál sería la primera recomendación cuando un padre se da cuenta de que su hijo o su hija está usando alcohol o drogas? Si los papás se dan cuenta de que el hijo o la hija están usando drogas, lo primero es tener una buena relación con el adolescente. Tratar de evitar de alegar o tener conflicto que puede llevar esto a otro nivel. Esa es una de las primeras cosas. Una de las primeras cosas es evitar peleas entre ellos. Aunque los papás tengan coraje o miedo, es importante que se calmen y que puedan... Es muy común que los papás tengan miedo sobre lo que está sucediendo o estén muy preocupados. Eso es común. Eso es normal. Entonces, la primera recomendación es de que traten de evitar enojarse con sus adolescentes y que el conflicto aumente en ciertas palabras. El segundo paso sería de buscar ayuda, hablar a nuestra agencia y poner una cita. En esa cita nosotros lo que haríamos es tratar de identificar qué es lo que necesita el chamaco. Hay chamacos que usan drogas que no causan problemas, pero hay otros que sí. En los que sí causan problemas puede haber opciones de servicios. Puede ser de educación, aprender nuevas habilidades y tercero puede ser tratamiento. En tratamiento tenemos varios tipos de servicios que incluyen servicios de consulta externa y si el problema es más severo, una clínica residencial. Cuando hablabas de que causan problemas, me imagino de que todas las drogas causan problemas. Me imagino que lo que te refieres es de que tal vez algunos adolescentes nada más hayan experimentado y que no necesariamente desarrollaron un problema de adicción. Sí, un tipo de adicción, correcto. Dentro de todas estas situaciones, tal vez algunos adolescentes que nada más requieran algunas clases, otros que requieran servicios donde desarrollan ciertas habilidades. Y luego, los que realmente sí tienen un problema, decías que necesitan tratamiento. ¿Nos puedes hablar qué es lo que, si uno de estos casos, cuando vinieron a platicar contigo, el terapeuta o el consejero se dio cuenta de que el adolescente sí tenía ya un problema donde estaba empezando la adicción? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo primero es que queremos involucrar a la familia, no nomás a la persona que está teniendo problemas con la droga. Entonces, nos sentamos y tenemos una entrevista y cuando hablamos de servicios, lo primero sería consulta externa, donde la persona se puede quedar en su casa y venir a las citas. Si el problema es un poco más severo, entonces definitivamente la opción sería de una clínica residencial, donde ellos se quedan a dormir por cierto tiempo y reciben consejería sobre el uso y abuso de drogas y alcohol. Entonces, existe consulta externa, que nosotros le decimos ambulatorio también, donde vienen asociaciones y no necesariamente se tiene que quedar. Y existe en lo que sea una clínica residencial, donde es un lugar donde ellos se tienen que quedar a vivir ahí, mientras reciben tratamiento. Sí, por cierto tiempo. Por cierto tiempo. ¿Qué tan importante es que los padres participen en el tratamiento? Es muy importante. Eso lo damos a entender desde el principio, desde que vienen a la primera entrevista. Incluyamos a la familia. Puede ser en las entrevistas iniciales que deseamos el asesme. Durante el tratamiento invitamos a que vengan a las sesiones con su hijo y su hija. Y también tenemos grupos familiares, donde pueden venir cuando los muchachos o sus muchachas tengan su grupo de consejería, va a haber un grupo para la familia. Ok. Y aunque no estás tú a cargo de los programas residenciales, sin embargo tienes una idea de ellos. ¿En ellos también existe un componente para las familias? Sí, es muy similar como nosotros también. Incluyen a la familia en el tratamiento de la consejería y también tienen visitas de familiares los fines de semana, donde no nomás vienen a visitarlos, pero participan en grupos de familia con el consejero y los chamacos. Según resumen, para los padres que nos están viendo, tal vez no se alarmen. Primero es identificar qué es lo que está ocurriendo. Hay niños que no necesariamente desarrollan adicción, hay otros que sí. Es importante identificar cada uno qué es lo que necesita. Decías también que la comunicación es importante. Evitar conflictos, evitar corajes, evitar desacuerdos fuertes. Me imagino que mantener un lazo cercano con su adolescente es importante. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias por ver este video.